Vamos a hablar de consejos en seguridad informática para los padres de familia. Porque Internet se ha convertido en uno de los pilares de comunicación hoy en día para prácticamente buena parte de la humanidad, y eso implica hoy precisamente que los niños que están en casa utilizan muchas herramientas tecnológicas, una tableta, una computadora, una consola de videojuegos. Entonces, ya que todas estas actividades, por ejemplo, que también en un entorno, no solamente de entretenimiento, sino educativo, también se utiliza, por darles un ejemplo, en México hay un estudio donde el 80% de los padres de familia admiten que sus hijos han pasado mucho más tiempo en línea por el tema del confinamiento en comparación con el año antepasado. Y aquí el 20% adicional de todos ellos indicó que se están apoyando en la tecnología para mantener a sus hijos ocupados, que no andan echando guerra en la casa. Entonces está bien que estén entretenidos. Entonces, no se están en los teléfonos inteligentes, en las tabletas, en las computadoras, en las consolas. Todo el tiempo está conectado al Internet. Sin embargo, hay otro lado de la cara de la moneda. Los niños en Internet desafortunadamente están expuestos a riesgos digitales. Por ejemplo, sexting. Sexting es envío de mensajes con contenido de sexo, pornográfico o el ciberacoso. Cuando empiezan a molestar a un menor de edad por medios sociales, por aplicaciones, el grooming, fraudes, robo de datos, tanto propios de niños como familiares, hasta la visualización de contenidos que son totalmente inadecuados para un menor de edad. Yo te voy a dar estos consejos para que te asegures que tus hijos crezcan en un entorno digital saludable. Primero, edúcate e infórmate tú. O sea, es importante que los padres conozcan cómo funcionan las redes sociales, a qué tipo de contenido suelen acceder sus hijos, cómo realizan búsquedas en Internet. Y solamente a través de conocimiento del entorno digital de manera general se puede informar a nuestros hijos de los posibles riesgos. Porque a lo mejor tú ni lo sabes, pero el tipo está en una red que se llama TikTok. Y en TikTok, desafortunadamente, si hay mucho material para adultos, completamente inadecuado para ellos. O en Instagram ocurre lo mismo. O discusiones que pueden darse, por ejemplo, en cualquier otro medio social. Tienes que analizar, este es el segundo punto, el comportamiento web de tus hijos. Vigila qué páginas visitas, si es importante que lo hagas. Ve con quiénes se comunican y qué otras acciones hacen en el web. Y si detectas, por ejemplo, que acceden a algún contenido poco recomendable para su edad, tú puedes conversar con tu hijo o con tu hija sobre el tema y bloquear el acceso a el portal o al supuesto juego en cuestión. La siguiente es que nunca proporcione datos personales. Nunca, jamás. De hecho, un menor de edad debiera crear una identidad digital utilizando un apodo en lugar del nombre completo, si lo quieren ver así, y que limite mucho la información personal que puedan compartir. Es decir, cuando creen los niños o las niñas un perfil en redes sociales, es importante, por ejemplo, que inclusive pongan alguna animación en lugar de una fotografía directamente de ellos. Es importante que como padre entres a la configuración de privacidad para que no se publique de manera automática los datos personales del menor, que muchas veces no lo toma en cuenta el adulto porque no lo sabe. Y si no lo restringes, se puede ver de manera pública la dirección, el número de teléfono móvil de la casa o el que el menor utiliza. Muchas veces está su ubicación. Entonces, la recomendación es nunca proporcionen datos personales y restrínjalo al máximo. La siguiente es que crees y gestiones las contraseñas de tus niños. Si tus hijos son adolescentes, ya enséñales a crear passwords únicos para que los recuerden, los memoricen, y tengan uno para su mail, por ejemplo, para Gmail o para Hotmail, y tengan otro para sus redes sociales, para TikTok, para Instagram, que sean diferentes, que no los guarden en un papelito o en un archivo simplemente, sino que los memoricen. Si no pueden hacer esto porque no les dan memoria o lo que quieran, pues entonces resguarden las claves en otro dispositivo. Obviamente que le pongan contraseña, por ejemplo, al celular. Y si es posible, pues utilicen biometría para poder entrar a su teléfono o cosas así por el estilo. Háganlo seguro para que sea lo más difícil que si alguien roba la información, pueda encontrar cómo acceder a tus cuentas. ¿Ok? Es muy importante también utilizar la protección que incorporan todos los navegadores. Safari, Chrome, Firefox, Edge, todos los navegadores tienen aplicaciones para poder monitorear el uso seguro de Internet y proteger sobre todo a los menores de edad de contenidos destinados a adultos. O sea, hay que tener mucho cuidado porque sí hay muchas porquerías en Internet. En algunos casos es muy recomendable que se active directamente la restricción de acceso según la edad del niño o bloquear, ¿no? O sea, compras a través del teléfono móvil si no te va a meter unos golazos tus hijos, ¿no? Comprando videojuegos o música o películas, no lo sé. El más importante de todos los consejos, presta, por favor, mucha atención en algún cambio de actitud en cuanto a tiempo que pase en la web tu hijo o tu hija. Si reciben llamadas telefónicas de personas que no conoces, ten cuidado. Si has notado que llegan por correo regalos no solicitados, ten cuidado. Si no le gusta hablar sobre sus actividades en línea, ten cuidado. O sea, aunque parezcan cosas sin importancia, recuerda que los niños tienen que ser una prioridad y cuidarlos es nuestro deber. Estas personas que molestan a los niños a través de Internet y demás llegan inclusive a veces hasta amenazarlos o amenazar la seguridad de los padres, supuestamente. Entonces, habla con ellos, que tu hijo se sienta protegido, que sepa que estás ahí. Tú no serás un experto en tecnología y demás, pero tú no puedes dejar a tus hijos al desamparo de todo este tema. ¿Quieres más información de este punto? Visita www.fernando.com y ahí vas a poder encontrar más información. Nos escuchamos la próxima semana.